Hablando de médicos, de matrículas, de graduaciones, vamos de inmediato con la actividad presidencial. Hola, buenas tardes, un gusto en saludarles a esta hora desde el Poliedro de Caracas. Llega el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para participar en el acto de graduación de la Universidad de la Ciencia de la Salud Hugo Chávez, desde acá, desde los espacios del Poliedro de Caracas. En horas de la mañana de este jueves, el dignatario nacional escribió a través de su cuenta en Twitter, haremos hasta lo posible para que la tecnología, la ciencia, la innovación y el personal profesional de la salud lleguen a los espacios dedicados a la atención. ¡Oh, bom, 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 bom! ¡Tú eres mi bom, bom! ¡Me nota que tú eres dulcita! ¡Oh, baby, dame la probadita! ¡Ay, dime lo que quieres, muchacha! ¡La razón que ese cuerpo me mata! ¡Yo frente a ti no sé qué hacer y tus labios me quieran comer! ¡Ay, dime lo que tienes tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Vente, ya paguemos la luz! ¡Yo estoy para ti, tú, tú para mí! ¡Sé que te gusta mi amor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vamos a bailar! ¡Y a disfrutar! ¡Y a disfrutar! ¡Y a disfrutar! ¡Me lo demuestra! ¡Tú quieres conmigo! Y si me formo romántico, te enamorarás de mi voz. Dejaste al oído que ya no consumiste, ya no consumiste amor. Esta es la nena que enloquece al bailar, ni jure la pista que podrá superar. Te robaré un beso, nada más Luego de aquí ya saben lo demás Eres la modelo de este lugar Y tu pasarela yo la voy a adornar Yo sé que te gusta el local Y un banco a nosotros lo mueve para arriba ¡Que se siente el cariño para nuestro presidente Nicolás Maduro! ¡La bulla, la bulla, la bulla para nuestro presidente! ¡A Río, Venezuela! Lo que te gustamos y te ponemos a bailar ¡La bulla, la bulla, la bulla, la bulla para nuestro presidente! ¡Dile, dile, dile! Y baby ya, y vamos a bailar ¡Ajá! Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos al acto de graduación De los programas nacionales de formación avanzadas Posgrados y programas de formación pregrado Promoción natalicio del comandante Chávez Rindiendo cuentas Pertenecientes a la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías A continuación, solicitud de conferimiento de títulos Por la ciudadana Yeisa Sánchez Falcón Integrante de la promoción de graduandos Buenas tardes, Presidente de la República Buenas tardes Considerando que los ciudadanos y las ciudadanas que hoy estamos presentes Usted, frente a usted, no hemos formado para fortalecer la red del sistema público nacional de salud Conforme lo demanda la patria de Bolívar y Chávez En la constitución de la República Bolivariana de Venezuela En sus artículos 84 y 85 Así como lo establecido en el pensu de estudio correspondiente A los programas de formación de egreso de la Universidad Ciencia de la Salud Hugo Chávez Frías Y cumpliendo con los requisitos académicos administrativos conforme a la ley Nosotros, las y los graduandos de los programas nacionales de formación En el nivel de estudio técnico superior universitario y licenciatura En radio y manología Enfermería integral Fisioterapia Terapia ocupacional Fonoaudiología Octometría En su nivel de estudio técnico superior universitario y graduando Graduadas de los diferentes programas nacionales de formación avanzada Como especialista en Anestesiología Cirugía ortopédica y traumatología Geriatría y gerontología Cirugía general Gestión integral de centros asistenciales Ginecología y obstetricia Medicina de emergencia y desastre Medicina general integral Medicina interna Neonatología Optamología Patología forense Pediatría y puericultura Enfermería en cuidados intensivos del adulto Enfermería en cuidados intensivos pediátricos Enfermería en cuidados oncológicos Enfermería en hemoterapia Enfermería en salud mental integral Enfermería quirúrgica integrantes de la promoción natalicio de Comandante Chávez Rindiendo cuenta Solicitamos ante usted Se sirva Conferirnos los títulos que estos programas de formación corresponde Doctora Yeisa Naglet Sánchez Falcón Por la autoridad que me confiere La constitución de la República Bolivariana de Venezuela Y las leyes de la República Habiendo constatado el cumplimiento De todos los requisitos académicos exigidos En la Universidad de la Ciencia de la Salud Hugo Rafael Chávez Frías Les confiero Los títulos En las diferentes especialidades médicas De la Ciencia de la Salud Y Enfermería Conferido Muchas gracias Felicidades Bendiciones Entrega de títulos a los profesionales de la Ciencia de la Salud Por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Recibe Ciudadana Milady Coromoto Paricaguan Morales Médica Especialista en Medicina Interna Yeisa Naglet Sánchez Falcón Licenciada en Fono Audiología Eduardo Antonio Mata Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia Milagro Saraí Delgado Moreno Médica Especialista en Anestesiología Auri Andrea Nieves Perdomo Médica Especialista en Pediatría y Puericultura Omaira Carolina Castillo Moreno Médica Especialista en Medicina General Integral Luz Mari González Márquez Médica Especialista en Patología Forense Miriam Morillo Licenciada Especialista en Enfermería y Cuidados Intensivos Jusayma Vargas Licenciada Especialista en Enfermería y Cuidados Intensivos Pediátricos Y de Cire Castellano Licenciada Especialista en Enfermería y Cuidados Oncológicos Participa el presidente Nicolás Maduro Moros a esta hora Desde el acto de graduación de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías desde el Poliedro de Caracas El presidente Nicolás Maduro Moros en horas de la mañana Escribió a través de la red social Twitter Haremos hasta lo imposible para que la tecnología, la ciencia, la innovación y el personal profesional de la salud lleguen a los espacios dedicados a la atención y a la salud de nuestro pueblo Hagamos mucho con poco, si se puede De allí vemos en las imágenes Confiere entonces los títulos y los certifica como profesionales de la salud a los egresados Quienes se insertarán además en la red pública de salud para contribuir con su fortalecimiento Expresado además recientemente a los profesionales de la salud que Venezuela ha de construir un sistema público que sea universal, integrado, gratuito y de calidad para la salud Allí saluda el jefe de estado a todos los participantes, a familiares de los nuevos profesionales de la salud que el día de hoy reciben sus títulos de manos del jefe de estado Con mucho orgullo, con mucha satisfacción entregue el jefe de estado los títulos a estos nuevos egresados profesionales de la salud que además se insertarán y fortalecerán el sistema nacional de salud El presidente además expresaba recientemente a los profesionales de la salud que Venezuela también tiene que construir un sistema público gratuito de calidad Indicó que debe convertirse en el más poderoso, solidario, científico y más eficiente de América Latina y el Caribe Se muestra impresionado el jefe de estado de los aplausos, de las felicitaciones por parte de los familiares Se muestra impresionado además de la alegría de los graduandos el día de hoy, los nuevos profesionales de la salud Allí comparte con una de las graduandos quienes va a recibir o recibe en este momento su medalla, su título que la confiere como nueva profesional de la salud Ha instruido además el jefe de estado a multiplicar los cupos para el estudio de todas las profesiones vinculadas a las ciencias de la salud Para garantizar de manera autónoma e independiente el funcionamiento de todo el sistema público de salud Continúa el jefe de estado en este acto realizado, reiteramos, desde el poliedro de Caracas Allí conversa con otra de las nuevas profesionales de la salud, le entrega su medalla Y posteriormente le entrega su título en esta promoción 2023 del segundo periodo de la universidad Comandante Hugo Rafael Chávez Frías Asimismo el presidente Nicolás Maduro Moros mantiene además al pueblo informado Sobre todos los avances en materia de salud que hasta hoy en día se registran en la nación Leidy Magalis Álvarez Figueroa, médica especialista en anestesiología de la República del Ecuador Francisco Ariel Grullón Martínez, médico especialista en cirugía general de la República Dominicana Jonathan Antonio Espinosa Arias, médico especialista en cirugía general del Estado Plurinacional de Bolivia César Junier García Díaz, médico especialista en cirugía ortopédica y traumatología de la República Dominicana Informamos que el presidente también ha mantenido atento todos los avances del pueblo de Venezuela En materia de salud que hasta hoy en día se registran en la nación abordando temas como el importante trabajo Vale recordar que ha sido abordado por las brigadas comunitarias militares de salud Las bricomiles en las comunidades, los últimos anuncios emitidos por la Organización Mundial de la Salud Con respecto al decreto del fin de la pandemia recordemos que aceptó al mundo entero desde el año 2019 Así como la excelente labor de la rehabilitación de los centros de diagnóstico integrales acá en Venezuela Atendiendo además las solicitudes a través de la plataforma 1x10 del buen gobierno Con el fin de ir ofreciendo soluciones a todas las problemáticas que puedan ser informadas a través de estas plataformas o aplicaciones como la BEMNAP Adriana Emilia Rodríguez Hernández, licenciada especialista en enfermería quirúrgica Henry Rojas Serrano, médico especialista en medicina de emergencia y desastre Gabriela Alejandra Maestre Figueroa, médica especialista en gestión integral de centros asistenciales JICA Rafael José Carrillo, licenciado especialista en gestión integral de centros asistenciales Daniela Jefferson Eliezer Monge Sánchez, licenciado especialista en enfermería en hemoterapia Daniela Tinedo, licenciada en fisioterapia Paola Pacheco, licenciada en enfermería integral comunitaria Lisette Contreras, licenciada en enfermería integral comunitaria Daniela Yarubit Gutiérrez Aular, licenciada en terapia ocupacional Asimismo el presidente ha hecho énfasis en que Venezuela fue uno de los países que manejó mejor el tema de la pandemia Recordemos también agradecido a todos sus personas del Sistema Público Nacional de Salud Por siempre estar a la vanguardia y permanecer siempre atentos y cuidando a su pueblo de manera científica Planificada, estratégica y organizada asegurando de este modo que el trabajo en equipo traiga consigo una victoria segura Continúa el jefe de estado entregando los títulos a los nuevos profesionales de la salud Desde acá del Poliedro de Caracas, se escuchan los aplausos, la alegría de estos nuevos profesionales De esta casa de estudio creada de acuerdo con un decreto del jefe de estado número 1317 El 8 de octubre del 2014 que ha tenido como objetivo formar profesionales técnicos y especialistas Integrales de diversas disciplinas de la salud para fortalecer el proceso de universalización Del disfrute del derecho a la salud de calidad para los pueblos Además se orienta a promover estudios académicos y de formación continua de alto nivel Mediante los programas de formación de grado y los programas nacionales de formación de pregrado y posgrado Autorizados así por el órgano rector en materia de educación universitaria Allí conversa con una de las estudiantes, el jefe de estado la felicita Y le agradece por el compromiso que ha tenido desde toda su carrera universitaria Y que continúa además forjando y fortaleciendo el sistema nacional público de salud De sus espacios también se ofrecen carreras en la rama de medicina Trayecto de transición integral comunitaria, enfermería integral comunitaria, odontología, fisioterapia Entre otras especialidades En esa línea de la naturaleza de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Rafael Chávez Frías Es formar profesionales y técnicos en el área de la salud Cuya preparación científico, técnica, capacidades y actitudes Permitan potenciar la atención integral de la salud Todo ello orientado a la promoción de la salud, protección de la vida Y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad Contribuyendo al desarrollo integral y sustentable de las comunidades Para la construcción del socialismo bolivariano Francia Aguilas Espinosa Caidana, licenciado en fisioterapia Juan José Ferrer Uceche, técnico superior universitario en optometría Franci Rodríguez Lugo, técnico superior universitario en enfermería integral comunitaria Arianna Elizabeth Barazarte Pérez, técnico superior universitario en radio imaginología Anderlis Daniela Delgado Terán, técnico superior universitario en enfermería integral comunitaria Valentín Gámez Urrieta, técnico superior universitario en fisioterapia Y Lordivi Redondo Áñez, técnica superior universitario en fisioterapia En este segundo acto de grado de este año de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías Egresan 2.691 estudiantes de pregrado y 1.547 de posgrado Para un total de 4.238 nuevos profesionales para el Sistema Público Nacional de Salud De pregrado son 2.691 con 84% de predominio en las mujeres 1.322 de enfermería integral comunitaria Lo que equivale a 595 de técnico superior universitario Y 727 licenciados y licenciadas 1.002 de fisioterapia 345 de radio imaginología 311 son técnico superior universitario Y 34 licenciados y licenciadas Además 6 de terapia ocupacional También se encuentran técnico superior universitario de optometría La primera corte de TSU De posgrado hay 1.547 con 77% Predominio también de las mujeres Posgrados clínicos, paramédicas y médicos 98 especialistas en ginecología y obstetricia Además se encuentran anestesiólogos Profesionales de medicina interna Cirugía general Traumatología y ortopedia Patología forense Medicina de emergencias y desastre Geriatría y gerontología Neonatología, oftalmología Además más de 800 profesionales En medicina general integral Es decir los médicos de familia Continúa el jefe de estado Conversando con los nuevos profesionales De la salud Allí les da el estrechón de manos Y conversa con ellos Los felicita Y los continúa O les continúa agradeciendo Ese compromiso que han mantenido Con el país Y toda esa fuerza y ese empeño Que deben poner Como nuevos profesionales Dentro del sistema Público nacional de salud Con los egresados Del día de hoy La Universidad de las Ciencias de la Salud Está llegando a más de 52 mil Profesionales formados En su gran mayoría Pues serán incorporados Al sistema Público nacional De salud Cumpliendo además Al encargo Y a ese objetivo Que ha tenido El jefe de estado Nicolás Maduro Moro Esas instrucciones Dadas Por el presidente De la república Allí uno de los graduandos Muestra Con orgullo El título Que lo acredita Como nuevo Médico Integral Comunitario Vamos a brindarle un fuerte aplauso A los graduandos De la promoción Natalicio Del comandante Chávez Rindiendo cuentas De la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías A continuación Palabras De la ciudadana Doctora Mileidy Coromoto Paricaguan Morales Especialista en medicina interna En representación De los graduandos Muy buenas tardes Ante todo Un gran saludo Revolucionario Patriótico Y profundamente Chavista A nuestro presidente De la república Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moro Gracias Graviela Jiménez Vicepresidenta Sectorial Para Ciencia Tecnología Educación Y Salud Y Ministra Del Poder Popular Para Ciencia Y Tecnología Magaly Gutiérrez Viña Ministra Del Poder Popular Para la Salud Sandra Oblitas Ministra Del Poder Popular Para la Educación Universitaria Carlos Alvarado Carlos Alvarado Rector De la Universidad De las Ciencias De la Salud Hugo Chávez Fría Y demás Autoridades Presentes Distinguidos Académicos Colegas Familiares Y Amigos Que Nos Acompañan En Este Acto De Grado Me Complace Representar A Través De Este Discurso A Un Gran Equipo Batallón De Batas Blancas Que Hoy Egresamos De Los Núcleos De Los 24 Estados Que Conforman El Territorio Nacional Formados En Los Programas Nacionales De Formación De Los Diferentes Niveles De Estudios Especialistas Licenciados Y Técnicos Superiores Universitarios Que Conformamos La Promoción 2023 Natalicio Del Comandante Chávez Rindiendo Cuentas Primeramente Quiero dar Gracias a Dios Por Darnos Siempre Las Fuerzas Para Caminar Y Avanzar Y Avanzar En Medio De Lo Adverso Por Guiarnos En El Sendero De Los Sensatos Y Darnos Sabiduría En Las Situaciones Difíciles Su Amor Y Su Bondad No Tienen Fin Gracias A Nuestros Familiares Docentes Amistades Y Pacientes Pilares Fundamentales En Nuestra Vida Quienes Nos Brindaron Nos Brindaron Y Brindan Siempre Todo Su Amor Y Tolerancia Para Seguir De Pie Y Alcanzar Nuestro Sueño Profesional Gracias A Los Comandantes Chávez Y Fidel Porque Sin El Compromiso De Sandino En El Año 2005 En Cuba Mi Sueño De Ser Médica Integral Comunitaria De La Primera Promoción No Se Hubiese Hecho Realidad Allí Nuestros Comandantes Apuntaron Garantizar El Derecho A La Salud Gratuita Y De Calidad De Los Pueblos De América Latina Y El Caribe Desde Entonces Nuestro País Venezuela Avanza Con La Voluntad Integral En Salud Gracias A Usted Presidente Nicolás Maduro Por Continuar Con El Legado De Nuestro Amado Comandante Chávez Y Brindarnos La Oportunidad De Formarnos Como Médicas Y Médicos Especialistas Técnicos Y Licenciados Gracias Por No Permitir Que La Pandemia Le Pusiera Freno Para Seguir Llevando A Cabo Todos Los Proyectos De Salud Y Que A Pesar Del Bloqueo Criminal Y La Aplicación De Medidas Coercitivas Usted Sigue Promoviendo La Formación De Calidad A Profesionales Con Ética Capaces De Llevar Salud A Cualquier Parte De Venezuela Y Del Mundo Hemos Sido Formados En Una Universidad Pública Una Universidad Bolivariana Nuestra Ilustre Casa De Estudios Universidad De Las Ciencias De La Salud Hugo Chávez Frías Que Firme En Su Naturaleza Y En Sus Principios Ha Formado Profesionales Con Capacidad De Integrarse A Un Mundo Pluripular Y Multietnico Estamos Convencidas Y Convencidos De Que El Valor De La Excelencia Radica En Todo Aquello Que Ponemos De Nosotros Mismos Por Eso Nuestro Compromiso Debe Ser Ante Todo Con El Pueblo Y Este Bello Sistema Público Nacional De Salud De La Mano Con El Plan De La Patria 2019 2025 En Pro De La Salud De Nuestro Pueblo Tenemos Mucho Que Hacer Muchas Responsabilidades Que Ejercer Cumplir Con Nuestro Compromiso De Ser Médicas Y Médicos Mientras Somos Felices Haciendo Nuestro Trabajo Con Amor Y Vocación Sin Olvidar Los Dos Pilares Fundamentales La Promoción De La Salud Y La Prevención De Enfermedades Viendo Al Ser Humano Como Un Ser Biosicosocial Llevando La Ciencia Unida Al Mejor Medicamento Que Es El Amor Estimados Y Estimadas Colegas Que Hoy Culminamos Con Éxito Una Meta Nunca Dejemos De Soñar Y Creer Sigamos Siendo Fieles A Nuestros Ideales Sociales Como Deber Supremo Esos Somos Las Y Los Egresados De Esta Universidad Culmino Este Discurso Asegurándole Presidente Que Somos Una Gran Fuerza Humana Revolucionaria Siga Contando Con Nosotros Y Nosotras Como Participantes Del Gran Ejército De Batas Blancas Confíe En Que Esta Promoción Será Mensajera De Esperanza Y Capaz De Escribir Grandes Historias Venceremos Gracias Allí Tenían Las Palabras De Mileidy Coromoto Parikaguán Morales En Representación De Los Graduandos Del Programa Nacional De Formación En Medicina Interna Agradecía A Los Comandantes Hugo Chávez Y Fidel Castro Porque Sin Ese Compromiso Pues El Sueño De Los Más De Dos Mil Estudiantes Y Graduandos El Día De Hoy Pues No Hubiese Sido Posible Recordaba También Que Los Comandantes Chávez Y Fidel Apuntaron A La Salud Pública Gratuita Y De Calidad Además Que Venezuela Avanza Con La Voluntad De Mantener Un Sistema De Calidad Gratuito Para Todo El Pueblo De Venezuela Gracias Le Decía Al Presidente Nicolás Maduro Por Mantener Ese Legado Del Líder De La Revolución Bolivariana Comandante Hugo Chávez El Ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De La República Bolivariana De Venezuela Que Felicidad En Esta Juventud Venezolana Forjándose Formándose Amando Su País Y Creciendo Profesionalmente Como Están Creciendo Ustedes Lo Dijimos En Medio De Tantas Dificultades Sanciones Bloqueos Pandemia Aquí Nada Se Debe Detener Y Muchachos Cuando Se Graduaron Ustedes Les Dije Sigan Estudiando Para Que Sean Especialistas Del Futuro Para Atender La Salud Pública Venezolana Y Así Ha Sido Especialistas Del Presente Especialistas Del Futuro Felicidades A Todos Los Graduandos Y Graduandas De Carabobo Apure Trujillo Guarico Amazonas Bolívar Monagas Falcón Cogede Barinas Caracas Yaracuy Táchira Lara Mérida Anzuategui Miranda La Guaira La Guaira La Guaira No Esparta Portuguesa Presente Monaga Sucre Quiero felicitarlos A Todos Y A Todas Más De Cuatro Mil Especialistas Que Estamos Graduando Felicidades En Medicina General Integral En Gestión Integral De Centros Asistenciales En Ginecología Y Ostetricia En Pediatría Y Puerecultura En Anestesiología Enfermería Quirúrgica Enfermería En Hemoterapia Medicina Interna Cirugía General Enfermería En Cuidados Intensivos De Adulto Cirugía Ortopédica Y Traumatología Enfermería En Salud Mental Integral Enfermería En Cuidados Intensivos Pediátricos En Patología Forense En Medicina De Emergencia Y Desastre En Geriatría Y Gerontología En Neonatología En Nostalmología En Enfermería En Enfermería De Cuidados Intensivos Y Felicidades Y Felicidades También A Los Graduandos De Bolivia Chile Colombia Cuba Ecuador Palestina Y República Dominicana Hoy por hoy Tenemos más de 42.794 Estudiantes En las matrículas De Programas De Programas Nacionales De Formación Y esto Debe llenarnos De Orgullo Porque A corto Y Mediano Plazo Vamos a tener Todos los especialistas Que necesita La salud Pública De Venezuela Para atender Al pueblo De Venezuela Para curar Al pueblo Para promover La salud Y así Debe continuar Además Quiero anunciar Que para el año 2024 Atención Muchachos Y muchachas Que se han inscrito Ya en el Sistema Nacional Universitario De Ingreso Vamos a abrir En la Universidad De las Ciencias De la Salud Hugo Chávez Las carreras De Bioanálisis Y Electromedicina Para la Juventud Necesitamos mucho Bioanálisis Y necesitamos mucho Electromedicina Para poder avanzar En La atención Reparación Y funcionamiento Perfecto De los sistemas Que utilizamos De alta tecnología Y a nivel De posgrado Vamos a abrir Los siguientes Posgrados Atención A todos ustedes Posgrados De oncología Médica Terapia Intensiva De adultos Y Otorrinolaringología Quien estudia Otorrinolaringología Puede ser Un buen Otorrinolóngolo ¿Estamos de acuerdo? Así que Vamos a seguir avanzando Yo quiero Insistir Muchachos Muchachas En la necesidad De construir Y fortalecer El sistema Público Nacional De salud La misión Barrio Adentro Uno La misión Barrio Adentro Dos El sistema Hospitalario El sistema Del seguro Social Aquí tengo Un buen equipo De tres mujeres Y un hombre La vicepresidenta De gobierno Para ciencias Y salud La científica De profesora Gabriela Jiménez La ministra De educación Universitaria Sandra Oblita También una gran Profesional Además rectora De la Universidad Bolivariana De Venezuela La UVB Que ha cumplido Veinte años Y le ratifico Todo mi apoyo Y felicitaciones A la UVB La Universidad Bolivariana De Venezuela Fundada por Nuestro comandante Hugo Chávez Además tenemos Una excelente Ministra Del Poder Popular Para la Salud La doctora Magali Gutiérrez Pido todo el apoyo Para ella Magali Para seguir avanzando En la formación De los profesionales Que necesitamos Para la salud Y tenemos Tremendo rector De nuestra Universidad De las ciencias De la salud El doctor Carlos Alvarado También Hay que crecer Hay que crecer Hay que crecer En el pasado Estudiar medicina Era un privilegio De los que tenían Muchos recursos Hay países De América del Sur Donde para Un muchacho Una muchacha De un hogar Modesto De un hogar Humilde Es imposible Estudiar medicina Y es imposible Estudiar una especialidad Más imposible Todavía Vayan para Chile Para que ustedes Vean Que solo estudian Medicina Los hijos De los ricos En Perú En Colombia En los Estados Unidos En Norteamérica Cuando el hijo Cuando el hijo O la hija De un obrero De un campesino De un trabajador De alguien De la clase media Puede estudiar En esos países Jamás Y nuestro comandante Chávez Abrió las puertas De las universidades Públicas Para los hijos Y las hijas Del pueblo Para que estudiaran Medicina Para que estudiaran Especialidades Para que estudiaran La enfermería Para que se forjaran Y ahora no es un privilegio Ahora es un derecho El derecho A la formación Al estudio Y ustedes Que son profesionales Deben Llevar al más alto nivel Ese derecho Muchachos Muchachas Yo confío En ustedes Confío Profundamente Porque Un país Se puede levantar Se me olvidó Saludar A los TCU Licenciados Me dicen acá Los Técnicos Superiores De Radio Imagenología De Enfermería Integral Comunitaria De Fisioterapia De Fonaudiología Terapia Ocupacional Octometría Fisiometría Felicidades A los Técnicos Superiores Universitarios Y Licenciados Y Licenciada Correcto Nivel universitario Nivel más alto Inclusive Uno de los muchachos Que estaba graduando Me dijo Miren lo que me dijo Él Muy emocionado Él Él es de Amazona Y me dijo Presidente Mira, mira Vamos a reflexionar Voy a pensar En voz alta Espero que acepten Mi pensamiento Bien Miren lo que Me quedé pensando Me dijo Presidente Yo he tenido Desde niño La pasión De ser médico De la medicina Y se me cumplió Mi sueño Levanta la mano Ahí está El muchacho Entonces Tú te graduaste De Fisioterapia Y él me dijo Presidente Mira Escúcheme Completo Esta reflexión Porque Después de que Te dije Esto Me quedé Pensando ¿Cómo que te llamas tú? Valentín Valentín De Amazona Fisioterapia Profesional De la medicina Valentín Me quedé Pensando Porque Él me dijo Mire Presidente Ese ha sido Mi sueño Toda la vida Usted me pudiera Ayudar A estudiar Otra especialidad En el exterior Y yo le dije Mira Y de verdad Lo creo lo que te dije Pero después Me quedé pensando Por eso les pido Que me escuchen Completo Y ustedes Sobre todo Ministras Vicepresidenta De gobierno Rector De la Universidad De la Ciencia De la Salud Me quedé pensando Porque yo le dije Mira Valentín Si quieres Seguir estudiando La mejor medicina Del mundo Los mejores médicos Y médicas Son los venezolanos Estudie en Venezuela Lo cual me parece Cierto Pero después Me quedé pensando Oye Y si abrimos Un plan especial De especialidades Médicas Necesarias Para el país En países De punta Como China La India Rusia Por ejemplo Y le damos Beca A algunos De ustedes Para que vayan A especializarse Ya Ha aprobado Ha aprobado Las becas De estudio De medicina En el exterior Valentina Ha aprobado Vamos a hacerlo Me comprometo Con ustedes Muchachos A través A través De la universidad De las ciencias De la salud Hugo Chávez Le doy esa tarea A la vicepresidenta De gobierno Gabriela Jiménez Que se la pasa Articulada Con China Rusia Irán La India Cuba Ah ¿Están de acuerdo? Sí Ha aprobado Pues Así que El objetivo Es construir Un poderoso Sistema De salud Universal Público Gratuito De la más alta calidad Mundial ¿Para quién? Para el pueblo De Venezuela Que merece Tener El derecho A la salud Al sistema Público De salud Y aquí Lo estamos formando Al graduar Profesionales Los felicito Muchachos Les voy a dar Dos regalitos Una tablet Moderna Para su ejercicio Y un bono Especial Para todos Y todas Felicitaciones Muchachos Que viva La salud Pública De Venezuela Que viva La juventud De Venezuela Hasta la victoria Ha informado Que abrirán Postgrados En oncología Médica También Terapia De adulto Medicina Terapia De adulto Además Ha insistido En la necesidad De construir Y fortalecer El sistema Público De salud Las misiones Barrio Barrio Adentro Sistema De seguro Social Y el ministerio De salud También había Ha informado O ha recordado Cómo en el pasado Era un privilegio Estudiar medicina Hay países Que para una persona De un hogar humilde Es imposible Estudiar Medicina Resaltaba además Que en Perú Colombia Estados Unidos Cuando el hijo De un obrero O un campesino Quiere estudiar Pues se le es imposible Y es una oportunidad Que desde Venezuela Está siendo posible Gracias al sueño Del comandante Hugo Chávez Frías Y Fidel Castro También informaba El jefe de estado Que ha sido aprobado Las becas De estudio De medicina En el exterior Esta tarea Se la ha dado A la vicepresidenta Sectorial Gabriela Jiménez Ha encomendado Esta tarea Para que sea posible Y se le ha otorgado A los profesionales De la salud Además Ha insistido Que es necesario De la construcción De un poderoso Sistema de salud Público Gratuito Para el pueblo De Venezuela Que tanto Lo merece También informaba El jefe De estado Que desde el día De hoy Hay más de 42 mil Estudiantes En los programas Nacionales De formación Y esto pues Llena de orgullo A todo El gobierno Nacional ¿Por qué? Porque vamos A tener Especialistas A corto plazo Para promover La salud Con esta información Y con estas imágenes Despedimos a este contacto Desde el Poliedro De Caracas Que no te entregue